El señor Daniel Brites, vamos a ver esta conferencia, ¿no? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al viernes y bienvenidos a la primavera, día del estudiante. Un montón de cosas que van a pasar el fin de semana, día de los novios, día del jubilado. Todos los días se juntaron para justamente el día de hoy, pero estamos con este grupo de gente, de personas que vienen desde Avellaneda, Santa Fe. No me confunda Reconquista con Avellaneda porque se arma, ¿eh? Sí, no me confundo con Reconquista y Avellaneda porque se arma. Se arma, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me dice, y mirá que te dijimos que era de Reconquista. Me dice, y mirá que te dijimos que éramos de... Bueno, ¿quiénes son estos grupos? Los guapos, los guerreros que vienen desde Avellaneda rumbo a Itatí. Le ha pasado un montón de cosas porque real tormenta, lluvia. Pero lo vamos a presentar a ellos para que no se presenten. Venga, señorita, por acá. Señora, bueno, ¿tu nombre? Bregán Pablo. ¿Nombre? Majul Yamila. Bueno, Yamila son los organizadores de esta bicicleta, pero que también trae a un amigo y es un momento muy especial. Tuvieron muchísimo inconveniente a la salida, con la lluvia además. Bueno, sí, ya de entrada cuando quisimos arrancar, tuvo un inconveniente con el triciclo de él. Así que hicimos mañobra ahí para solucionársela. Logramos repararla y, bueno, salimos a todo o nada. Y, bueno, nos golpeó el viento hasta el rabón. Nos golpeó mal, mal, mal. Y, bueno, después del rabón en adelante, llegamos cansados ya por el tema del viento que nos castigó. Hicimos un rato basahil, comimos, nos tiramos una hora, una hora y media. Y, bueno, cuando decidimos salir, doce y media, una, una, por ahí más o menos, se sentía rumores que iba a llover, que no, que son unas gotas nomás, que no, que vamos a meterle. Decidimos salir, tenemos autoapoyo, hicimos algo de cuatro kilómetros, y ahí se largó el agua, hasta Resistencia, nos han soltado el agua. Bueno, yo le digo a ellos que ya pagaron sus pecados con crédito, pero todavía les falta para llegar a Itatí. Son grupos que algunos hace tres años que organizan esto. ¿Por qué lo hacen? Son grupos de amigos, de trabajo. Sí, grupos de amigos, de vecinos, todos de un mismo barrio. Hay gente de Reconquista también. O sea, la rivalidad está, pero no está. Así que sí, 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 tenemos chicos de Reconquista, así que se unieron a nosotros hace tres años. Así que, y acá estamos. Organizamos y todos los años decimos, no, no lo vamos a hacer, y bueno, después nos empujan y bueno, y acá estamos otra vez. Acá el maestro, que es el que tuvo que soportar el viento, la verdad que un maestro, un soldado, porque aparte creo que hoy es su cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. ¿Su nombre? Ariel. Bueno, Ariel, segundo año con él. Tercero con él. Tercero año con él. ¿Y cómo lo pasaste? Porque fue hoy terrible. Bien, dentro de todo sería qué cosa o bien. Sería qué cosa. Tenés que tener muchas fenómenas. Con fenómenas, dale para adelante, ¿no? Bueno, todos los años, 13 años, pero ¿por qué elegiste ir a Etatíes, por los mesas? Te lo dijiste un día, tengo que ir a la basílica. Me invitaron a una vuelta allá, qué cosa. Vinimos caminando con otro chico, echamos cinco días con la otra bicicleta, qué cosa. Y después vine un año con esta acá, con el otro grupo, qué cosa. Y después vine con el grupo de ellos. Bueno, tú tuviste problemas. Sí, sí. Sí, tuve problemas apenas salí, qué cosas. Y bueno, soldaron los chicos, qué sé yo. Y bueno, todo bien por lo menos. A full. Bueno, acá viene otro matrimonio por acá que hace ya la señora... La señora... ¿Usted es que sienta que está en la mujer? ¿Y se nos ha acuerdado con la otra? Señora, si usted es la esposa del señor... ¿Y es corretina? ¿Y es corretina? Nosotros tenemos un problema con los goyanos. Porque los de Goya son los de Goya y los de acá de Capital son de Capital. ¿A dónde le hace cuánto? Yo el segundo año que vengo. Segundo año. Segundo año. Y bueno, te estaba contando complicado por el tema del... Nosotros somos vecinos con este matrimonio y amigos a la vez. Y la verdad que fue ella, ella la culpable de que mi señora se enganche el primer año que vino antes que organicen ellos, digamos. Ella es responsable. Claro. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da su hija? No, porque así no va. Pero bueno, ella fue la primera, inclusive, que en mi familia, digamos, se enganchó y dijo, Yami, el año que viene voy con vos. Bien. Al año siguiente dijo, voy con vos y vino, pero a su vez fue una de mis hijas y la segunda fue ella. También se enganchó. ¿Quién va primero? ¿Quién es el primer año que va? ¿El señor? Y vos, bueno, ¿y te animaste por qué? Porque ella... O sea, le ha roto a la familia. ¿Quién es de Avellaneda? ¿Quién es de Reconquista? ¿Quién es Reconquista? ¿Vos sos Reconquista? ¿Y cómo hiciste para eso? No, fue... Se fue dando nomás, de casualidad. De casualidad. Yo fui con dos amigas más que, bueno, quedaron... Dice que a él le dejan último. No, no. No, sí, veníamos. Bien, bien. Un grupo bastante compañero todo. Bueno, qué buena la nota, Dani. Un grupo de ciclistas, entonces... Una cosita, un pedido. A ver. Ellos, los chicos, necesitan salir no sé por dónde y no tiene... ¿Quién es guía? ¿Quién es personal de tránsito o policial para que lo saquen? ¿Quién es el baqueano? Sí, yo conozco algo por acá, digamos. La idea es salir al Águila, digamos. O sea, la idea era salir por acá, agarrar la otra avenida y salir al Águila. Y lo que necesitan es un guía, por ejemplo, motos de policías o tránsito para que salga porque por el... Para no tener que estar frenando en todas las esquinas, digamos. Bueno, ahora las gestiones, mire, ahí está media cuadra. Ese edificio que está haciendo media cuadra. Acá estamos a cuadra de la policía de tránsito. Vamos a hacer las gestiones, jefe. Muchísimas gracias, mucha suerte. Una cosita más, el nombre de la agrupación... Sí, diga. Agrupación IP. Agrupación IP. ¿Por qué? Porque es a Mila y Pablo. Bien. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, Dari, esto es una manifestación, entonces, de fe, de ciclistas de Santa Fe, de ahí de Avellaneda, algunos de Reconquista también, del norte de Santa Fe, que están yendo a Itatí. ¿Es así? Es así. Es así y van a tener parada seguramente, justamente si me están hablando por eso, van a Itatí, algunos primer año, otros hace tres años que están en esto. El señor tuvo un problema porque es un señor que va en esa bicicleta adaptada. Lo que vuelvo a reiterar, necesitan ellos un grupo de motos o tránsito para que los pueda guiar, sobre todo el tema de los semáforos, así que van rumbo ya a Itatí. Muy bien, gracias, Dani. Hasta luego. Hasta luego, directamente desde la Plaza 25 de Mayo, entonces, sería en esquina de Salta y Quintana, con este grupo de promeseros serían, que van a Itatí, de Santa Fe. Peregrinos en bicicleta. Bueno, hoy es el día del jubilado, Diego, además de ser el día de los novios, el día del caballo, el día de los jubilados. El día de los jubilados, les preguntamos a nuestros oyentes si quieren participar del sorteo de 20 mil pesos en orden de comunicación.